Suena, prátame Sobre las canas y bailándose, besiéndome Imagina que nuestro papá está sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, fusionándose, el juego va prendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Pon el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas culpas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me relatan Con tus cinturas que me atrapa, atrapa Con esas culpas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me relatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrómpame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mócame Con tu cintura, bésame Performance by Con un besito, mócame Con un besito, mócame Con un besito, mócame Báilame Báilame, 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 b Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas cumbas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas cumbas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Báilame, yeah, yeah, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito mócame Con tu cintura goce, con ese swing, trátame Sube en la cana, tú bailándose, deciéndome Imagina que no te puedo atravesar, entiéndote Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, fusionándose, el fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo, esta canción Con el volumen al máximo, y la cordura en el mínimo Con tu cintura que me atrapa, trátame Con esa curva que me mata, trátame Una mirada que me ataca, trátame Y unas ganas que me da latén Con tu cintura que me atrapa, trátame Con esa curva que me mata, trátame Una mirada que me ataca, trátame Y unas ganas que me da latén Báilrame, yé, yé con esa boca, bésame Con esa curva, rópame Con tus manos, siénteme Báilrame, yé, yé con un besito mócame Báilrame, yé, 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 yé Cebolla, yé, 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 yé